hola amigos están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal en el día de hoy vamos a hacer un texto cromado como el que está viendo la imagen utilizando la mayoría de opciones que nos presenta el plugin de element 3d y todas las opciones de after como estáis viendo he utilizado varias cámaras he utilizado la mayoría de opciones que nos presenta el plugin de elementos de render setting y como estáis viendo también he aplicado diferentes luces hemos jugado con la luz con los reflejos y demás bien vamos a verlo en grande para que podáis apreciar cómo vamos cómo queda este fantástico texto como estáis viendo realmente bonito y sin más vamos a comenzar vamos lo primero que vamos a hacer es irnos a archivo nuevo nuevo proyecto y comenzamos desde el inicio lo primero una nueva composición en esta nueva composición la vamos a nombrar texto 3d cromado cromado vamos a utilizar una anchura de 1920 y una altura de 1080 la velocidad fotogramas va a ser de 30 la duración 11 segundos y al color de fondo en negro le damos a aceptar y ahora sí podemos aplicar irnos a la pestaña o herramienta de texto en la descripción del vídeo como estáis viendo yo he utilizado esta fuente de letra como digo en la descripción del vídeo voy a dejar todo lo necesario que que todo lo que voy a utilizar en el proyecto ya sean materiales fuente de letra como estáis viendo y demás no vais a tener problema para que podáis hacerlo vosotros también bien he utilizado esta fuente creatives voy a escribir el nombre de mi canal javier gl utilizando las mayúsculas y las minúsculas ahí lo tenemos y ahora nos vamos a la opción de alinear lo colocamos en el centro vamos a desplegar nos vamos a desplegar la escala lo vamos a hacer un poquito más grande más o menos por aquí de nuevo alinear y ahí lo tenemos bien ahora vamos a crear un nuevo sólido el color en azul 1920 x 1080 y en este caso lo vamos le vamos a poner para diferenciarlo 3d element 3d ahí es donde vamos a colocar nuestro plugin de elementos bien lo colocamos por debajo del texto le quitamos el ojito al texto ahí lo tenéis y ahora conmigo la consola de vídeo copilot que yo ya tengo instalada en after effects le coloco el plugin element 3d si ustedes no tienen instalada la consola para buscar el plugin aquí en efecto vídeo copilot element también pueden buscarlo desde los efectos y colocan aquí el nombre de element les va a aparecer aquí simplemente lo arrastran hasta el sólido bien situándonos encima de element antes de todo ya tenemos el plugin encargado vamos a expuesto el layer guston texturas y mapas vamos a despegar el larger 1 vamos a elegir el texto que hemos escrito javier gel ahí lo tenemos ya puede detectarlo el plugin del m3d si no hacemos esto no lo va a detectar muy importante ahora si entramos en este aceptar y vemos cómo trabaja conjuntamente el plugin del m3d con a 13 entramos dentro del m3d lo primero que tenemos que hacer es darle a esta opción destruir ese texto ahí lo tenéis y lo primero de todo irnos a esta opción que dice texturización o deselación lo que vamos a hacer es aumentarla al máximo extrema para que se mejore todo todos esos bien ahora situándonos en encima de nuestra extrusión model vamos a cambiarle el nombre le vamos a poner test 3d ahí simplemente para identificarlo correctamente vamos a desplegar para que aparezca la primera el primer material la bolita y no vamos a ir hacia abajo a esta situación que dice base y setting aquí lo que vamos a hacer es en diffuse color vamos a colocar un color perdón un color en color negro total le damos a ok y en la reflectividad le vamos a aumentar al 100% porque muy sencillo lo que queremos es hacer que este ahora que este texto se refleje o refleje la luz lo más posible como estáis viendo si movemos el texto hacia un lado y hacia otro vemos cómo se refleja completamente la luz haciendo parecer un texto totalmente cromado pero si de echarle ningún material es interesante estación bien ahí lo tenemos y ahora sí vamos a ir a crear el suelo o fondo que le podemos también de renombrar ponerle suelo simplemente le ponen perdón aquí le damos a ok ya lo tenemos renombrado bien este suelo vamos a desplegar la bolita como un primero a ir a la opción de escala a la pestaña de escala vamos a poner 2.000 y lo que vamos a hacer es en la orientación ponerle menos 90 menos 90 y vamos a activar el site planner para poder moverlo por aquí atrás y poder verlo y bajamos ese texto al filo ahí estaría fenomenal bien ahí lo tenemos este fantástico de esto no vamos a la bolita y en la bolita hacemos lo mismo no vamos a batis basic setting no vamos al difus color y aquí vamos a colar a colocar un color a rositas y de esta manera le damos a ok bien y ahora nos vamos a difus color y en la descripción del vídeo voy a dejar este material que es el que vamos a utilizar y con greyscal vamos a utilizar el primero le damos a abrir lo tenéis podemos aumentar levemente el brillo le damos a ok ahí lo tenéis simplemente le damos un botón de la derecha situados encima de suelo botón de la derecha reflect mode mirror surface para que se refleje la sombra con el suelo ahí lo tenéis la sombra con el suelo se refleja yo creo lo vamos a dejar así bien y ahora sí nos vamos a ir a esta opción de preser en vivo me grab like en vivo me el que trae por defecto de vídeo copilado es el de 2k yo tengo el de 4k instalado en el programa y vais a ir buscando un brad light que os guste que quede bastante bien a mí me gusta este yo le voy a dejar este y aquí vamos a quitarle esta opción también drag texture fijaros cómo varía cuando le cambiáis esta opción drag texture y aquí en en mi momento lo que vamos a hacer es la saturación bajarla bien y el brillo vamos a subir un poquito hasta el 20 por cierto más o menos 19 20 ahí lo tenéis y aquí también lo vamos a subir un poquito ahí ahí lo tenemos fijaros cómo se refleja todo y qué precioso texto nos está quedando de forma cromada ahí lo tenéis bien simplemente vamos a irnos al texto vamos a ir a la iluminación aquí por aquí esta utilización en la bolita iluminación pues podéis subir un poquito la intensidad fijaros cómo varía un poquito lo subís un poquito la intensidad tampoco mucho a así estaría bien no me dio nada ahí así vamos a dejar así bien ahora sí nos vamos le damos a ok y entramos dentro de a 13 bien vamos a cámara a capa perdón capa nuevo cámara le quitamos el bloqueo a la cámara de 35 milímetros le damos a aceptar nuevo de nuevo capa nuevo luz aproximadamente un 200 por ciento tipo de luz paralela y le damos a aceptar ahí veis cómo ha iluminado ok ahora sí vamos a hacer una animación de cámara para ello nos situamos sobre la capa de cámara y con estas opciones de rotación de la misma vamos a poder ahí hacer una pequeña animación ahí lo tenéis adecuamos el texto y ahora lo que queremos con la tecla control mayúsculas más de duplicamos esa cámara y lo que queremos crear es tres cámaras independientes creamos la primera cámara y esta barrita la situamos en el segundo 3 nos situamos con el cabezal en el segundo 7 y de nuevo con la tecla control mayúscula más de hacemos otro nuevo duplicado de una tercera cámara y de nuevo esta barrita la reducimos hasta el segundo 7 y tenemos tres cámaras que con ellas vamos a hacer esa animación le vamos a quitar el ojito tanto la cámara 3 como a la 2 y nos quedamos en la cámara 1 con el ojito activado bien para hacer toda esta animación lo que vamos a hacer es reducir la resolución vamos a reducirlo lo más posible para que el ordenador vaya lo más fluido posible para ello lo vamos a situar aquí en cuarto y en las opciones de render en render modo los modos de render lo vamos a poner en previsualizar esto va a hacer que el ordenador vaya muy fluido aunque la previsualización no sea tan perfecta pero nos va a permitir hacerlo rápido y efectivo bien ahora desplegamos con la tecla p en la posición de la primera cámara y con la tecla shift más a el punto de interés activamos el relojito con el cabezal del segundo cero nos desplazamos hasta el segundo hasta el segundo 3 más o menos que es el final de la cámara con la tecla shift pulsada hacemos que se quede el cabezal clavado ahí y ahora hacemos ese movimiento y veis hacemos el movimiento de animación en la primera cámara ahí lo tenemos más o menos así bien suavizamos esos fotogramas con la tecla f9 aceleración y desaceleración suave ahí lo tenemos ahora lo que tenemos que hacer ahí debemos que la visualización es muy rápida el ordenador no sufre prácticamente nada es muy fluido porque le hemos reducido todas esas opciones de resolución y del modo de render luego lo activaremos al final bien ahí lo tenemos nos situamos con la tecla shift de nuevo en la cámara número 2 quitamos el ojito de la cámara número 1 y activamos el ojito de la cámara número 2 situados al inicio de la cámara número 2 hacemos de nuevo una animación para ello cuando situándonos en capa desplazamos de nuevo con la tecla p la posición y con la tecla shift más a la el punto de interés activamos los dos relojitos como estáis viendo los activamos y ahora pues desplazamos el cabezal hasta el final como hemos hecho anteriormente con la tecla shift pulsada se nos queda ahí clavada bien ahora pues de nuevamente hacemos la animación que nosotros queramos esto como digo es a gusto de cada persona cada uno puede hacer la animación que desee hacer así más o menos aproximándonos al texto haciendo una especie de de zon así bien de nuevo hacemos lo mismo con los fotogramas f9 aceleración y desaceleración suave de esos keyframe y lo tenemos bien ya tenemos la un la cámara 1 y la cámara 2 terminada ahora nos situamos con el cabezal en la capa número 3 le quitamos el ojito a la número 2 y activamos la cámara 3 para hacer la animación como hemos hecho con las otras igual con la tecla p de posición situados en la cámara y la tecla shift masa desplazamos desplegamos el punto de interés y la posición simplemente hacemos igual esto es muy repetitivo hacemos el tema vamos a colocar un poquito el texto ahora diferente al inicio antes de activar esos relojitos lo movemos y ahora sí vamos a activar esos relojitos desde dentro del texto y vamos a hacer una especie de alejamiento del mismo una animación así especie de alejamiento a la paz que se va moviendo como veis ahí se creen se crean esos fotogramas y lo podemos dejar más o menos tocando por aquí así ok ahí estaría fenomenal y tocando hasta que os guste cómo va quedando esa animación así giramos un poquito más pasamos a que se vea todo el texto íntegro ahí de nuevo f9 y suavizamos esos fotogramas bien ya tenemos las opciones de cámara a perdón ahora lo que vamos a hacer es activar los tres relojitos en la cámara 1 2 y 3 y vemos una previsualización que como digo va a ser muy rápida gracias a todo eso como os he dicho anteriormente ahí vemos que lo hace rápidamente pero como vemos la entrada de la cámara 1 hacia la cámara 2 es muy brusca ahí lo estáis viendo entra un poco ahí placa y de golpe para ello lo que vamos a hacer es nuevo sólido y en este nuevo sólido vamos a colocarlo de color negro con la misma resolución aquí le ponemos face vamos a utilizar un face y un face de entrada y un face de salida o sea esa especie de son de entrada y de salida pero para ello como veis se coloca en la parte de arriba de todas las capas y con la tecla t lo que vamos a hacer es la opacidad bien la tecla te activamos la opacidad le damos un clip al relojito nos desplazamos hacia el segundo uno un poquito más quizá más o menos por aquí y ahí podemos ir jugando viendo cómo queda ahí vemos que se crea el primer keyframe y ahora lo hablo la opacidad se la subimos la bajamos al cero suavizamos esos dos keyframes y como veis ahí hace ahí aparece la consola de vídeo copilot ya sabéis que para que aparezca la consola de vídeo copilot simplemente lo que debéis que hacer es situaros en la capa de alguna de alguna opción y con la tecla control más espacio aparece saca esa consola bien centrándonos en el texto ahí tenemos esa animación de entrada y ahora podemos hacer eso pero en las y en los cambios de una cámara a otra titulándonos con el cabezal ahí al inicio nuevamente la opacidad la bajamos a 100 y adelantamos un poco el cabezal ahí estaría fenomenal ahí lo volvemos a poner a cero y haría esa entrada y mucho más suave más profesional suavizamos esos keyframes nuevamente y los vamos a copiar en el modo de editar nos situamos en la tercera cámara al inicio con el cabezal y de nuevo editar pegar y haríamos la misma operación ahí también bien ahí tendríamos las tres cámaras prácticamente terminadas toda la animación creada bien ahora creamos una nueva capa de ajuste aquí para echarle efectos a este texto vamos a adelantar un poquito el cabezal para poder ver un poco le echamos el efecto de curvas adelantamos el cabezal un poquito por aquí podemos ver así le movemos un poquito por esta opción para que tenga un poco más de luminosidad ahí lo veis como cambia perfectamente todas esas opciones ahí lo tenéis y ahora le vamos a echar el efecto de tono y saturación a mí me gusta subirlo un poquito siempre el tono y la saturación ahí estaría fenomenal bien ahora simplemente lo que vamos a hacer es situándonos en la capa de element 3d no vamos a ir a las opciones del render del render la configuración del render en el físico en mi momento y le vamos a aumentar la exposición la gama también se vamos a subir levemente aquí pues no se va a apreciar todo porque tenemos las opciones de resolución un poco para que vaya fluido pero luego vamos a poder ver y apreciar al final vamos a colocar aquí dramatic en la añadir la luz vamos a colocar en dramatic podemos cambiar también hay muchas opciones ustedes van probando para que se adecue a vuestras necesidades aquí activamos las sombras y le cambiamos a 2048 ahí estaría fenomenal subimos un poquito la sombra estas opciones ustedes pueden ir tocando con paciencia para ir viendo cómo queda vuestro texto no todos los textos y todas las opciones son iguales aquí tenéis el ray tracing si tenéis un ordenador potente podéis activarlo en este caso yo no me gusta activarlo lo dejo deshabilitado y aquí en select la n en la intensidad y de calidad le vamos a poner en alta bien vamos a subirle también la intensidad un poquito a 5 más o menos y aquí también este valor a 64 la reflexión la reflexión la vamos a subir al 256 y le ponemos en alto también las opciones de fondo aquí la habilitamos y aquí no vamos a tocar mucho la verdad a subir un poquito la opacidad de ese fondo ya está activamos el resplandor el glow y le subimos la intensidad al 4 al número 4 le bajamos el radio un poquito bien y ahora pues le vamos a darle a la opción de out para las líneas esas que estáis viendo para mejorarlas estáis viendo que ahí tiene una de pero muchas deformación todas esas líneas con la opción de el multi sapling ahí lo veis si la activamos multi sapling multi aliasing ahí lo tenéis ahí le damos a ese cuadradito activamos esa pesa ese chef y ahí va a mejorar bastante la línea lo veremos hoy cuando hagamos la previsualización bien amigos y este es el resultado final bien chicos espero les haya gustado este pequeño vídeo tutorial en el día de hoy si es así manita arriba suscríbase al canal como siempre digo y nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo tutorial chao amigos adiós y